La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia Mi familia no porque ellos sabían desde el principio y la gente que me conoce que eso era más falso Pero pues sí espero que este capítulo ya quede bajo tierra y nunca más en ninguna vida vuelva a aparecer Porque fue muy doloroso, frenó mi vida política, hizo mucho daño No solamente a mí, a mi familia, pero también al entorno, al país, a la vida política, a la justicia Entonces es un capítulo amargo Pero usted, para que recordemos a la gente, le acusaron al principio porque una serie de paramilitares desmovilizados Dijeron que era si Patricia Gutiérrez había tenido el apoyo electoral de un matón que se llama Alias El Pájaro Que era el paramilitar que controlaba la zona en Cundinamarca, una parte de Cundinamarca, Guaduas y una zona Realmente esto nació de una inquina política, de esas cosas que uno no entiende En la política se hace daño Durante muchos años en el país se mataron líderes políticos con un arma y les quitaron la vida A otros nos tocó una época en donde el daño ha sido moral Y el desprestigio, los falsos testimonios Entonces, más que haber salido de los paramilitares, fue una cosa política Yo estaba en la presidencia del Senado, 2008 Y se levantan unos falsos testimonios en ese ambiente político de paramilitarismo Y de nexos de algunos sectores políticos con paramilitares Me acusan a mí de manera injusta Y arranco una investigación preliminar en la Corte Que duró seis años y medio En el 2014 la Corte, después de haber oído más de 40 declaraciones Haber buscado declaraciones en las cárceles Haber buscado paramilitares de todos los niveles Finalmente la Corte dijo Mire, no hay ningún nexo de esta señora con ningún grupo ilegal Pero usted estaba diciendo que buscaron, que recorrieron las cárceles Y de hecho usted denunció a uno de los magistrados auxiliares Sí, claro Fue una época muy dura realmente porque fueron seis años y medio Salía a vacaciones Preciso la Corte llamaba nuevos declaraciones Fueron a las cárceles Y efectivamente supe que tenía la intención Cuando estaba en la presidencia del Senado De dictarme una medida de aseguramiento Y logré demostrar con unas grabaciones De una persona que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia Que esa era la intención Y yo denuncié efectivamente Al magistrado coordinador de ese grupo Que investigaba la parapolítica Y lo denuncié porque estaba usando prácticas Que violaban los derechos humanos Los derechos, el debido proceso Y fue una denuncia que hice ante la propia Corte Suprema de Justicia Obviamente eso me ocasionó muchos dolores de cabeza Después vino el otro proceso Que fue un proceso por un debate que le hice a Piedad Córdoba Vamos a ir por partes Es decir, Nancy Patricia Gutiérrez Fue la primera mujer Que fue elegida alcaldesa de un pueblo De Agua de Dios Que además es un pueblo de Cundinamarca Pues que fue famoso en su día Porque era como la gran leprocería Así es, fue un lazareto A donde llevaban a los enfermos de lepra Y de hecho eso hace parte de la historia de mi familia Mis papás se conocieron y se casaron en Agua de Dios Precisamente porque los abuelos Tanto el papá de mi mamá como el de mi papá Fueron diagnosticados con lepra Y así nació pues esa historia De la relación con Agua de Dios Y yo fui la primera alcaldesa elegida popularmente en Agua de Dios Después usted pasa a la gobernación Ocupa diferentes cargos en la gobernación de Cundinamarca Es congresista Es presidenta del Congreso Es senadora, presidenta del Senado Es decir, usted era una mujer Que tenía una proyección política Pues iba lanzada por así decirlo Pero coincide la etapa Tuvo que ver esa etapa En que la Corte Suprema de Justicia Se pelea, empieza la guerra con Álvaro Uribe O Álvaro Uribe con la Corte Da igual, tanto monta, monta tanto Y a usted la pilla en la mitad Porque en ese momento usted apoyaba al gobierno de Uribe Y a usted la pilla en la mitad ¿Usted cree que tuvo que ver? Indiscutiblemente Todo se originó por esa circunstancia política De un lado, el presidente Uribe había tomado la decisión De impulsar la ley de justicia y paz De la cual yo fui ponente en la Cámara de Representantes Y viene todo el proceso de la entrega a los paramilitares Luego se genera el conflicto La decisión del presidente de extraditarlos Y viene una pugna muy dura Pero a la vez la Corte Suprema de Justicia Empieza la investigación de la parapolítica Pero se utilizó ese momento Para señalar de manera injusta Algunas personas que estábamos vinculadas en la vida política Entonces, ahí sí que es cierto que se juntó el hambre con la gana de comer Se coincidieron las cosas Porque de un lado estaba la investigación de la parapolítica Y muchos aprovecharon para pasar cuentas de cobro De carácter político U otros como ha venido ocurriendo Pero además, el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Uribe Con la Corte Suprema de Justicia Llevó, como en mi caso A que hubiera empecinado por dentro de la Corte Alguien en querer endilgarme a mí Delitos que yo nunca había cometido Si no hubiera sido presidenta del Senado en ese momento ¿Usted cree que estaría metida en tantos rollos? No, seguramente no Pero bueno, es que eso son cosas Salud Yo soy una persona súper creyente Soy católica con mucha fe Y creo que uno vive en la vida las cosas que tiene que vivir Y que siempre, como me lo mandaban permanentemente Mire, los metales se hacen con el fuego, ¿no? Entonces, tiene uno que vivir circunstancias difíciles Para afinar el carácter Y yo creo que eso es lo que me pasó Y fui parte de una realidad política de la historia de Colombia Y bueno, gracias a Dios todo salió bien Muy doloroso, mucho tiempo, mucho enredo Que aburrido En mi familia no entendían claramente Porque es que uno terminar vinculado con los paramilitares De una manera injusta Pues eso no es nada agradable Sí, no, y con el pájaro Que como digo, es uno de los grandes matones De esa organización criminal Pero que afortunadamente ya no existe Otro proceso que en su día tuvo muchísimo eco Que la gente ha olvidado Es el que tuvo con Piedad Córdoba Recuerde, usted hace un debate en el Senado ¿Contra Piedad? Era lo mismo En ese momento La crítica general del país a Piedad Córdoba Porque se iba a Venezuela A donde Chávez cada ocho días A insultar a Colombia A insultar al gobierno del presidente Uribe A insultarnos a todos los que estábamos En la coalición con el presidente Uribe Y yo era la presidenta del Senado Por cambio radical además usted Yo era senadora de cambio radical Y éramos de la coalición de gobierno Y efectivamente se inició una investigación Dentro del Congreso Para saber por qué Piedad salía del país Y no pedía permiso Y además porque se le hizo a ella una denuncia Y es que recibía invitaciones De organismos internacionales Extranjeros sin el cumplimiento De los requisitos exigidos por la constitución y la ley Porque ella era senadora en ese momento Claro, ella era senadora Y se inició la investigación dentro del Congreso Yo pido una información de Piedad Córdoba Al DAS para saber las salidas Que ella había tenido del país Me entregan esa información Se da un debate Se demuestra que Piedad había recibido Unas invitaciones Del Partido de los Trabajadores de México Y luego con el paso del tiempo Cuando se presenta el tema De las chuzadas del DAS Entonces sale a relucir Que el DAS me había entregado A mi información de Piedad Mientras estableció Si la información que me entregaron Era legal o no Si era reservada o no Si yo la había pedido legalmente Si había tenido algo que ver con las chuzadas Mientras tanto efectivamente Tuve una detención domiciliaria De 13 meses Pero en ese momento también Cuando el debate de Piedad La propia Piedad Me denunció a mí Y me acusó en los medios de comunicación De tener vínculos con los paramilitares También Sí, ella también estuvo metida en el tema Y luego se hizo víctima Del proceso en la Corte Suprema de Justicia Pero de ese proceso también salí Bien, gracias a Dios Fui absuelta por la Corte Y durante un juicio también muy doloroso Demostré que yo había actuado legalmente Que por el contrario Estaba actuando en funciones De Presidenta del Senado Y que la información Que había recibido La que había pedido Y la que se hizo pública No era una información reservada Ni había sido obtenida de manera ilegal ¿Usted qué piensa cuando sabe Que Piedad Córdoba En los computadores de Raúl Reyes Figuraba como Teodora? Digamos O había la manera de establecer Que Teodora era Piedad Córdoba Durante un tiempo Eso también se habló Pero la Corte Suprema Desechó esos computadores Porque pese a que Interpol Dijo que no se habían manipulado Decidió que se habían manipulado ¿Usted cree que también Todo ese proceso Que tuvo usted con Piedad Córdoba Obedecía a esa guerra Uribe-Corte Suprema? ¿También era un proceso politizado Que nada que ver con la realidad? Indiscutiblemente que sí Porque además una cosa En el proceso Que a mí me llevó la Corte Por el tema de la información del DAS Denunciaron Que Piedad Córdoba Había recibido dineros Dineros de Venezuela La Corte compulsó copias Y esa investigación No se adelantó En cambio Por ejemplo En mi caso Que yo tenía demostrado Que pedí la información De manera legal Que la información Que me entregaron No era una información Que yo hubiera obtenido De manera ilegal De todas maneras Si hubo pues Todo un proceso Tanto que me llevó A estar detenida Un mes Pero Un año Pero La verdad Es que yo creo Que ese es el problema Que en este momento Tiene Colombia Es el problema De la justicia Y no es de quién Elija a quién O quién nombra a quién No Es un problema En dos sentidos Primero La falta De acceso A la justicia Para la gente Del común Y segundo La utilización De la justicia Con otros fines Como por ejemplo Los procesos penales Los procesos disciplinarios Son arma política De enemigos Contra los otros Hacen mucho daño Destruyen gente Yo creo que ese es el gran problema Que tiene Colombia El problema de la justicia Porque este último proceso Que cuando usted ya creía Que había pasado Todas las páginas del mundo Viene este último Un paramilitar Que habla Y dice Que usted Si efectivamente Había recibido Apoyo electoral De los paramilitares Y pretenden Reabrirle el caso Es que ese proceso Tuvo varios capítulos Primero Pasaron cerca De 50 declaraciones En el proceso Durante 6 años Y medio Arrancó en el 2008 Terminó en el 2014 Pero además de eso Cuando la corte Cerró el caso Mandó a la fiscalía Las copias Para que investigaran A 6 personas Por falso testimonio O sea La corte se dio cuenta Durante esos 6 años Que cuando cambiaron A estos magistrados Y llegaron otros Ellos ya revisaron Con objetividad El expediente Y se dieron cuenta Que hubo gente Que mintió Como fue el caso De este señor Que le dicen Alias Cristo Mal La corte misma Compulsa copias A la fiscalía La fiscalía Investiga El tipo Es llevado a juicio El tipo Confiesa Es condenado La fiscalía Pide que lo expulsen De justicia y paz Y en un acto Que nadie entiende Hace 3 meses El tribunal De justicia y paz No lo expulsa De la justicia Transicional Fuera de eso Dice que el delito Que cometió No es un delito grave Que era un falso Testimonio Ante la propia corte Y le dice A la corte Que revise Si tienen que reabrir Para que usted Para reabrir el caso Significaba volver a Decidir si usted Tenía nexos Con los paramilitares Si Y en este caso Más absurdo Porque usted Era de Cundinamarca Y este decía Que tenía nexos Con los paramilitares Del Tolima Si Si claro Además Dentro de las inconsistencias Que la propia corte Encontró Y lo dice En la providencia Yo fui representante A la cámara En dos periodos Por mi departamento De Cundinamarca Este señor Estaban los paramilitares Del Tolima Y dice que A él lo buscaron Para conseguirle votos A Nancy Patricia Gutiérrez Si es que a mí No me servían Los votos del Tolima Y el tipo Nunca se dio cuenta De eso Entonces Eso fue una De las inconsistencias Que dijo en la corte Y por lo que la corte Ordenó investigarlo Pero mire Salud Muy importante Es que para mi vida Para mí Como ser humano Es muy importante Que quede claro Que yo jamás Tuve nunca Un nexo Con ningún ilegal Nunca Que fui acusada Injustamente Que me trataron De montar Falsos testigos Que fueron a la corte Que la corte O las personas Que estaban allá En ese momento Porque uno no puede hablar De las instituciones Las instituciones Son sagradas Hacen parte De nuestro estado Social de derecho Pero en ese momento Personas con intereses Políticos Desviaron la investigación Y había un claro interés Porque yo hacía parte De una coalición política Que estaba bastante Confrontada en ese momento Que querían hacerle daño ¿Usted tiene ya nombres De qué magistrados Son los que usted considera Que manipulaban más Dentro de la corte suprema? Yo denuncié todo Por eso digo Que Yo denuncié todo En su momento Pues ante las instituciones Yo soy abogada Y soy una mujer Absolutamente respetuosa De las normas Y efectivamente Yo durante estos 12 años de mi vida He tenido la posibilidad De pues digamos De batallar jurídicamente Ante la corte Pero también lo he hecho Ante la fiscalía Claro Yo estuve pendiente De los procesos En la fiscalía De estos falsos testigos Porque a mí Como víctima Que fui De falsos testigos Me interesaba Que se supiera la verdad Que fueran condenados Que se aplicara justicia Por eso hoy en día Yo entiendo tanto A las víctimas Cualquier clase de víctima ¿Qué quiere uno de víctima? Uno quiere la verdad Y para mí La declaración La decisión de la corte Esta decisión De esta semana Es lo más importante La corte dice Por encima de la verdad No hay nada Ni siquiera la justicia Transicional Porque es que En la justicia Transicional Hay penas mínimas Hay consideraciones Especiales Pero no quiere decir Que una persona víctima No tenga derecho A saber la verdad Y a que la ciudadanía La nación entera Los ciudadanos Enteren La verdad De las circunstancias Sí, pero ¿Qué magistrados Fueron los que Tuvieron un papel Más importante Dentro de O un papel más decisivo En todas sus acusaciones falsas? Bueno, pues en ese momento Quien coordinaba todo Era el magistrado Iván Velásquez Él era magistrado Coordinador Tenía un voto De confianza Muy grande De la sala Penal De la corte Y ahí también Otra enseñanza Que lo dije yo En estos días A raíz de las decisiones Frente al presidente Uribe La necesidad De unificar Los sistemas penales Colombia tiene El sistema penal Acusatorio Que está vigente Desde el año 2005 Sistema del cual Yo fui ponente En el Congreso De la República Pero se generó Una excepción Para los aforados Es decir Los congresistas Que van ante La Corte Suprema de Justicia Y que tienen Un sistema penal Inquisitivo Entonces Si uno habla De derechos Como los hablo yo Porque es Precisamente Trabajo con derechos Humanos Tiene que haber Equidad Y todo tiene que ser Igualitario O por lo menos Equitativo Y en este caso Se requiere Que haya un procedimiento Penal unificado Que se respete El debido proceso Que se respete El principio De la inocencia A las personas Hasta cuando no se les Demuestre lo contrario Entonces Esos principios Lamentablemente En ese momento En la corte Se desviaron No puedo decir Que todos Si uno ve Que le montan Procesos A personas Como usted Que tiene Pues conexiones Puede moverse Tiene voz En medios De comunicación Y le montan En esos procesos Que no le harán A cualquiera Yo digo Que por eso El gran problema Que tiene Colombia Es la justicia Salud Yo en el año 2010 Cuando terminé Mi periodo de senadora Dije No voy a volver A la política No vuelvo a lo público Porque yo quedé Muy lastimada En lo personal Con estas falsas Acusaciones Y entonces Dije Bueno Me va a ganar Mi vida Como abogada Independiente Y empecé A trabajar En unos y otros Luego yo Tuve que pasar Ya en 10 años Por todas Las jurisdicciones Además Estuve en Familia Que es un desastre La jurisdicción De familia Lamentablemente Un proceso Puede demorarse 10 años Se embolata Así haya menores De por medio Es muy difícil La justicia De familia En lo civil En lo penal En lo comercial En lo laboral Es demasiado Y muy arbitraria Es que la impresión Que tenemos nosotros Es que es arbitraria Bueno La impresión Lo que hemos constatado A lo largo de los años Es que es arbitraria Pero también Tengo que decirle algo Este fallo Que me enteré Entre otras Por los medios De comunicación Porque yo no supe Que la fiscalía Hubiera apelado En la decisión Del tribunal De justicia y paz Es que Cuando yo leí El fallo Del tribunal De justicia y paz De hace tres meses Yo no lo podía entender Yo decía Esto que es Absolutamente arbitrario Porque Era reabrir Una investigación Preliminar Un par de seis años Que no revisaron Que era lo que había pasado La propia corte Se había pronunciado Yo no lo entendía Ahora Cuando sale este fallo De la sala penal De la corte Pues tengo que decir Que vuelvo a creer En las instituciones Porque es un fallo Absolutamente justo Pero además Sienta el precedente De rescatar La verdad Por encima De la justicia Transicional Esto tiene un mensaje Un mensaje Para la justicia Transicional Tanto justicia y paz Como la gente Pero es que no lo creemos Porque usted ahora está contenta Porque la han absuelto Es decir No es que lo hayan archivado No, absuelta Está absuelta Ya No había ninguna Ningunas pruebas Que pudieran establecer Que había nexos Entre los estilos paramilitares Ya lo ha dicho la corte Dos veces Ninguna Perfecto Pero quien le dice Que mañana no venga Un paramilitar por allá Y diga Oiga Yo sí Yo estuve con ella Sí, sí, claro Yo estuve en unas reuniones Y un fiscal que sea No le tenga ninguna estima Ningún cariño Ningún nada Y le abro un caso ¿Quién le quita a usted eso? Salud Lamentablemente Hay fallas Hay fallas En la legislación Yo me acuerdo De esas discusiones En el Congreso Precisamente Con el sistema penal Acusatorio Y luego En justicia y paz En donde se hizo Esa discusión Porque Lamentablemente Termina Privilegiándose El testimonio De los delincuentes Y eso ha venido pasando Ahora Lo ¿Qué delincuentes? Todos Pero en la Corte Suprema También había delincuentes Entonces ¿Qué decir? Te digo una cosa Lo más Lo más doloroso De todo Es el tiempo Es que no Es que tomarse un proceso O una decisión 12 años Es mucho Pero usted además Era política Con la espada Damocles Usted no sabía En qué día Le volvían Le abrían algo O que la iban a detener ¿No? Sí Por eso digo Cuando Desde el 2010 Cuando terminé En el Senado Yo dije No Yo no me vuelvo A presentar En el 2014 Cuando ya la Corte Me notificó El cierre De la investigación Preliminar Ya había sido absuelta En el otro caso Volví Volví a caer Fui candidata A la gobernación De Cundinamarca Pero la Corte Suprema Por eso digo Si no había algo Raro Porque la Corte Suprema La declara usted inocente En junio Y en noviembre Le habrá otro caso Es que Es que uno dice ¿Cuál es la intención? Realmente Por eso digo ¿Cuál es la intención? O sea No dejar ocupar Unas posiciones A ciertas personas A ciertas tendencias Ideológicas Si en junio La declaran inocente En el caso De los nexos Con los paramilitares Queda lo más grave ¿Por qué le abren otra vez En noviembre otra cosa? ¿Por qué siempre? ¿Por qué ahora no? Con Piedad Córdoba Trece meses Casa por cárcel Trece meses ¿Dónde se iba a ir usted? Además que era un peligro Para la sociedad ¿Se iba a ir del país? ¿O cómo? No Ese auto Con el cual Dictaron la medida De aseguramiento Es absolutamente increíble Porque dicen No representa peligro Para la sociedad Yo soy una mujer Que he sido madre Cabeza de familia Pendiente de la crianza De mis dos hijos Con una familia Absolutamente Normal De clase media Como la gran mayoría De familias de Colombia Con un arraigo De país Con una vida Absolutamente Tranquila y sencilla No No Generaba ningún riesgo Para la sociedad Adicionalmente La propia corte Dice Ella ha estado aquí Pendiente Diciendo que se ofrece A colaborar Luego no Va a volarse O sea No tenía por dónde Sin embargo Consideraron Que por el hecho De haber sido Presidenta Del Congreso Era una persona De mucha importancia Y por eso Meditaban la medida Seguramente Sí, por eso digo Que uno No puede creer No puede pretender Que crean las instituciones Cuando ve A diario A diario Tantas arbitrariedades A diario Que a uno Por ejemplo Explosivista Del ELN Del ELN Explosivista Uno de los mayores Explosivistas Del ELN Que tiene El frente Que actúa En el Catatumbo Principal Autor Además de masacres De policías Y va El juez Y le da Casa por cárcel Lo detienen Hace unos días Y le da Casa por cárcel Y obviamente Pues no va a ser Tan imbécil De quedarse en la casa Y se vuela Y vuelve A lo mismo Que estaba Entonces ¿Cómo voy a creer Yo Dígame Como ciudadana Voy a creer La justicia Nuevamente El gran problema De Colombia Es la justicia Mire Como funcionaria Pública En estos dos años Y medio He recorrido El territorio Colombiano Y he ido A las zonas De mayor conflicto Claro Al Catatumbo Al Pacífico Nariñense Al Chocó A todo lado Y sabe ¿Qué quiere la gente? Justicia Sabe ¿Qué quiere la gente? Jueces Fiscales Gente honorable Que realmente Apliquen las normas Que metan preso A los delincuentes Que son En últimas Los que violan Los derechos humanos En el territorio Claro Ese es el mayor problema Que tiene Colombia Y creo que lo vamos a Seguir teniendo muchísimo tiempo Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Gracias a Luz Por esta invitación Y a ustedes Hasta el próximo día Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!